bueno andamos en zona 10 amigos acá hay construcción miren este lugar ya tiene tremenda grúa yo creo que acá hemos pasado mucho de noche no de día vamos a ver cómo está la tarde muy muy relajada muy rica bienvenidos a caminar guatemala all right guys so we are in zone 10 you can see the crane there that corner it's gonna look a lot different uh i'm giving it about six months we have come and walk this place before uh most likely it might have been nights and so we're doing it today beautiful afternoon very relaxing in guatemala city so welcome les amis regarde cette chantier il est grande et il y a un train de la construction aussi moi je pense que cette coin va changer bientôt avec les nouveaux bâtiments ici à la son dix on s'est déjà promené ici avant mais je pense que ça c'était plus tôt dans la nuit et on va profiter de la journée bien bien miren amigos que esto va a cambiar bastante recuerden que como igual tienen que vender los apartamentos entonces yo creo que por eso toma un poquito de tiempo aquí estamos en la cuarta avenida ya les dije zona 10 all right guys so i think this is gonna change a lot now keep in mind that they have to sell the apartments and so that's why i'm thinking that it's been taking a while yeah we're still we're located on fourth avenue here y'all ok les amis rappelez vous que elles doivent vendre à les appartements et moi je pense que ça prendra quelques temps et on se trouve ici où à la quatrième avenue voilà le chantier de la construcció de cette nouvelle bâtiment et bon y bueno ahí está miren el sitio de construcción de ese nuevo edificio eh ok et bien, alors c'est la construction site là pour ce nouveau bâtiment c'est la quatrième avenue c'est la quatrième avenue je vais vous montrer ce qu'est magnifique ce endroit est avec tous ces bâtiments les amis la quatrième avenue je vais vous montrer c'est un beau endroit avec tous ces arbres ah bon amis y muchas gracias por ayudarme con lo de la publicidad para que yo pueda ganar algo de dinero ahí y también suscribirse amigos darle like compartirlo all right guys so thank you so much for helping me with the odds so i can you know make some money there and also thank you so much for liking it subscribing and sharing les amis et merci beaucoup pour m'aider avec les pauvres les publicités comme ça je peux gagner un peu de l'argent mettre un petit bleu pouce aussi like ça va me dé beaucoup et à la même fois abonne-vous miren aquí hay un restaurante italiano amigos a ver a qui non les gusta la la cucina italiana look friends italian food here on this corner let me know if you like la cucina italiana les amis regardé al resto italia ici je crois les voy a savoir si si te plaît la cucina italiana bueno 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 pero vean que sorpresa all right look what a surprise les voy a mostrar i'm gonna show you miren está hablando de este lugar es enorme amigos lo que pasa es que como les digo pues esto toma tiempo para venderse so look at this place i mean it's humongous friends what happens is that it takes times it takes time to sell on the last and 10 the me saplon lo tampoco fundra tu te fais apart amon on de sas sesanes para si ya sabemos que toma tiempo vender los apartamentos verdad Ya sabemos que toma tiempo para vender los apartamentos ¿Ven que bonito esta? Vean que bonito esta Regaza Telmonbo Bueno miren les voy a mostrar el vecindario Por aquello que ustedes quieran comprar amigos Vean quince calles son a diez quinta avenida Alright so I'm going to show you the neighborhood friends Just in case you are interested in buying So the street is 15th And that's 5th avenue And that's 5th avenue Zantenne y si se lava la rusa la que se llama la venusa la sin sin que volar los carteles y pues miren amigos va a ser un edificio en realidad son dos torres pero fíjense que es una superficie bastante grande así que hay dos torres, la área es todo el bloc, así que es grande y entonces el bombo aquí, dos torres, dos torres, dos torres la superficie de los amigos es grande bueno miren estamos precisamente como a unos 50 metros de edad de la esquina donde también hay construcción y pues aquí está miren las torres alright so we're not far away from that corridor that i show you with that construction site we're probably about 70 meters away and look at the towers here and look at the tour friends we're too far away from the other in the corner that I wanted to show you already there is almost a distance between the two here is the tour here is the tour here is the tour well prácticamente van a estar sobre la cuarta avenida y se ve increíble por acá vamos a explorar ya que la tarde está bellísima amigos alright so basically they're gonna be on fourth avenue we're gonna explore since this afternoon is just incredible and then we're gonna explore this new tour this new tour practically it's on the 4th avenue and we're gonna explore because it's so beautiful today well when I tell you that it's beautiful what I mean is that the weather is just nice today really fresh well when I tell you that it's so incredible but I want to tell you that the weather is very good today well friends and I hope you like the videos trilingual we're going to talk about things banales all right everybody and so hopefully you're gonna love my trilingual videos so that way we're gonna be talking just about irrelevant stuff just walking the city and enjoying it because every time that I going to analyzing something you guys get upset well friends I hope that my videos trilingual please because every time I do a video and I do an analysis you friends you have a lot of anger we're going to change we're going to do things banales no importance we're going to enjoy the day All right we're just going to talk about irrelevant things a drive then the city no one gets upset and then we'll take a break well we're going to take a break you're going tohalf and we're going to take continuity and we'll take two different ideas and now we're going to take a break qué bonita está la la parte está de la zona 10 amigos recuerda que todavía estamos sobre la cuarta venida so it's really beautiful this part of the city and keep in mind we're still on fourth avenue tell me tellement si belle ici cette cuan et gardez à la tête qu'on se trouve encore sur quoi sur la quatrième la quatrième avenue ami un buen amigos y me les quiero contar que hace años yo trabajaba ya miren en el piso 17 acá en la esquina mano derecha qué recuerdos amigos qué recuerdos vean disfruten la vida porque les voy a contar que inclusive alguien que fue mi jefe y ya no está en este mundo amigos así es que hay que disfrutar la vida ok guys so while walking here i want to tell you that i used to work there many years ago i'm sorry i was speaking english let me go back to english okay that was that was many years ago i used to work on on the 17th floor right there on that corner on the right side right there and let me tell you that some of the people that i didn't work with back then they're no longer with those guys they're gone for good so that's why i tell everybody to enjoy life just enjoy life and then my friends i want to share that i worked for years ago i worked for years ago i worked for years in this building where am i working for years ago but at that time the other building was 17th floor there on the right and there were many friends with who i worked at that time they were not here with us neither these people were left and when i said that they were left it means that they were left and they said that they're not at the y me voy a decir y a compartir que uno aproveite de la vida para que uno se llame hola amigos como están? saludos, saludos eso, hay que disfrutar la vida tenemos que disfrutar la vida y aproveite de la vida eso es todo bueno amigos así es que muy buenos recuerdos de este edificio hola pero bueno así es la vida bueno chicos buenos recuerdos de ese edificio pero así es la vida y a los amigos yo tengo una buena memoria de este batimón y si me hace la vida bueno y saben que ahora que recuerdo acá miren vienen muchos vecinos hermanos salvadoreños amigos y pues les quiero enviar mi felicitación hoy es el día de inauguración del presidente Nayib Bukele amigos felicidades a todos allá en el salvador me acordé porque pues acá viene mucho bus procedente de el salvador amigos porque ya ve que nos vienen a visitar el salvador el salvador y 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 y el salvador y el salvador y el salvador aprovechando la caminata acá y miren el miren cómo está el viento acá miren qué rico está el viento miren que es su amigo les digo que está hermosa la tarde bueno entonces estamos tomando la caminata y miren el viento te digo que es un maravilloso el salvador me hace feliz me hace feliz me hace feliz bueno miren es que si no hay lluvia ya con el viento ya es bastante amigos bueno si no tenemos lluvia quiero decir que el lluvia ya es mucho así que el lluvia y la lluvia se deja mucho y en esa dirección se va a como se llama este centro comercial Oakland amigos casi se me olvida ya bueno y en esa dirección se va a Oakland ese centro comercial comercial yo casi olvidé el nombre y entonces en esa dirección podemos ir al centro comercial que se conoce como Oakland casi olvidé el nombre de mis amigos bueno y miren ya estamos en junio amigos pero si el cielo se ve mucho más lindo yo creo solo que todavía no hay lluvia solo que todavía no hay lluvia ya estamos en junio y estoy mirando el cielo y creo que el cielo se ve mucho mejor mucho más la oportunidad de que no hay lluvia y entonces ya estamos en junio y estoy mirando el cielo y creo que es muy bueno y no hay lluvia todavía bueno y si están viendo mi video por primera vez bienvenidos yo me llamo Luis y pues ya tengo 3 años de hacer videos más que todo en español pero bueno ustedes saben que todo cambia amigos y pues en 3 años la verdad es que no crecí entonces vamos a probar y vamos a probar de otra forma y vamos a probar de otra forma nada permanece igual bueno así es que dije que íbamos a probar algo distinto porque igual amigos todo cambia nada permanece igual y ahora si sé vuestra primera vez que vos me regardes y yo me llamo Luis y comencé a hacer videos y a 3 3 años y a 3 3 años que j'ai commencé y a démarré y no he grandido mucho y yo hago videos y siempre en español pero como todo en la vida me dijeron 3 3 perdón 3 3 bueno y miren durante 3 años me he concentrado pues de forma étnica en Guatemala pero la verdad es que a mi me encanta todo el continente americano y pues quiero conocer otros lugares conocer otra gente y pues darnos la mano entre nosotros amigos de eso se trata y la La vida es sobre eso, ¿verdad? Tener a conocer la gente También El amor por la Superación, amigos Espero que a muchos también Les guste Eso de entrarle a la superación Bueno, vean, ya estamos llegando Al final de la cuarta Avenida, amigos Y pues Esta cuarta avenida es muy bonita Ha cambiado mucho Va a seguir cambiando Es por lo mismo que Hablábamos del crecimiento De la ciudad, amigos Y la necesidad de buscar Donde vivir Alright, we just Arrived At the end of 4th Avenue This place has changed a lot It will keep changing And that's due To the fact that We all, you know, have the need For housing So there's gonna be A lot of changes here in this place And that's And that's And that's We are already At the end Of this Avenue Which has Obviously Of course cambiar amigos, va continuar a cambiar y vamos a continuar a ver muchos de vatímenes y es porque todo el mundo necesita encontrar un lugar para vivir y eso no va a terminar aquí, creo que eso va a continuar por toda la ciudad bueno gracias por estar acá, gracias por suscribirse y por comentar amigos si les gustó el vídeo denle like y pues yo les estoy compartiendo estos vídeos trilingües para inspirarlos a aprender amigos gracias por estar aquí, si les gustó el vídeo, no olvides suscribirte y suscribirte y la razón por la que estoy compartiendo estos trilingües es porque quiero inspirar personas a aprender y así que nos vamos a conocer a los demás, gracias y entonces amigos, si la vídeo te gusta, no olvides de compartir, de like y poner un pequeño botón, eso va a ayudar mucho y la razón por la que decidí de me meter a hacer un vídeo trilingüe, es porque yo espero que les haya servido un poquito de inspiración para aprender lenguas y vamos a continuar caminando bueno chicos, espero que realmente llegue al punto en el que quiero llegar, que es darles un poco de inspiración para que ustedes lleguen a ese mood de aprender lenguas y vamos a seguir caminando ok, no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo bueno y una vez más felicidades al presidente Nayib Bukele y de todo corazón le deseo al Salvador que se convierta en un super país entrenle con todo amigos sin temor all right and one more time i want to congratulate uh president Nayib Bukele and to the people of El Salvador go for friends don't be afraid i am rooting for you guys I want El Salvador to be a developed country eh bien, voila, encore un fois, me me juro a vos por El Salvador, les amis vraiment, j'espère que El Salvador va devenir un país de velo, de velo, de velo, de velo y lo digo porque miren El Salvador ya tiene negocios con China, así es que amigos pídanle, pídanle metro a China que les sea unas tres líneas de velo, y nosotros los vamos a visitar ahí, además están bien cercas y a mí me encantan las pupusas all right, and besides, you know, El Salvador already has some kind of, well, it has diplomatic relations with China and China is helping El Salvador so friends from El Salvador, don't be afraid, ask the Chinese for a subway system ask for three lanes develop your country, we love you guys and I'll be visiting you ask for three lanes, because otherwise you're not going to build it and plus les amis El Salvador ah, y la ha dejado de relación diplomatique avec la China y alors El Salvador, pourquoi pa' no demandé de la assistance de lo creví o sea la, a la China por la China por construir las linas de transporte de metro, como eso usted va a se desarrollar El Salvador es muy bonito y entonces nos vamos a ir a visitarte tus amigos ah, y por qué tengo que añadir por que casi me olvidaré y siempre las pupusas se les envía a chubo manche beaucoup de pupusas ya that's right I almost forget better said I almost forgot and I have to say it I love pupusas I want to eat a lot of them bueno si verdad se me olvido decir que me encantan las pupusas quiero comer muchas amigos bueno y vean el salvador está haciendo todo lo posible para cambiar amigos alright and look el salvador is doing everything that he can possibly or it could possibly do in order to change friends alors el salvador et en train de faire tu sais qu'il peut faire pour changer les amis bueno amigos pero esos cambios que están pasando en el salvador los vamos a discutir en otro video trilingüe por supuesto porque pues yo quiero que ustedes sean trilingües y bien les amis se change monde qui arrive a el salvador on va a parler de ça dans un otro video ya va a être un video trilingüe bien sûr parce que mucho me interesa que vous pouvez devenir trilingüe aussi bueno pero vamos a terminar acá y que no se les olvide de suscribirse y bien y vamos a terminar acá y no se olvide de suscribirse y bien vamos a terminar y sin olvidar de suscribirse y bueno y nos vemos en el próximo y bien y nos vemos en el próximo y bien se va a la prochaine y bien vamos a la próxima bueno gracias por haberme seguido el día de hoy y que estén bien gracias por haber me seguido hoy, estén bien gracias por seguirme hoy cuidado conmigo